El presidente de la Administración Nacional de Puertos, doctor Juan Curbelo, anunció este miércoles en el puerto de Carmelo, que una vez que se levanten las restricciones sanitarias, comenzará a operar una línea de transporte de pasajeros Carmelo Tigre. Para nosotros es un hecho muy significativo, muy importante, porque apostamos al crecimiento del departamento de Colonia, y para que exista ese crecimiento, obviamente que tiene que haber un transporte fluvial de calidad, si bien la terminal portuaria requerirá algunas obras de infraestructura, podrá comenzar a funcionar tal cual está. La NP realizará un estudio que permita garantizar una navegabilidad segura de los ríos. En estos días se va a hacer una batimetría, hay dificultades en lo que tiene que ver con toda la navegación en el Paraná, y aquí también en la salida del Tigre y en el ingreso a Carmelo, pero bueno, si existe alguna dificultad o algún impedimento, obviamente que lo vamos a resolver para que la navegación sea segura y sea de forma permanente. El empresario naviero Juan Carlos López Mena anunció que la empresa que operará esta línea de dos frecuencias diarias es una asociación de buquebus con una participación de 85% y la empresa Delta con un 15%. Es un catamarán, su capacidad es de 200 pasajeros, que es apto, tiene 70 centímetros de calado. Si bien hay que dragarle los accesos porque el no uso también hace que se acumule más sedimentación, eso está resuelto. Por otra parte, López Mena anunció que presentó un anteproyecto de marinas en un predio de Carmelo contiguo al Arroyo de las Vacas. Hemos presentado un anteproyecto en el predio más o menos de 6 hectáreas que hay aquí servidas para hacer viviendas y amarras. Ya lo tienen las autoridades municipales del departamento de Colonia. Esperemos que lo aprueben o le hagan las indicaciones que creen conveniente. ¿Tiene estimado más o menos cuánto ha sido el monto de pérdida de todo este tiempo de pandemia de la empresa? Sí, la empresa el año pasado perdió 43 millones de dólares. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.